¡Gol! 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 ¡De River! Entró por Rosales, no era titular y Archuby dice que River le está ganando a Arsenal por 1 a 0. Eso todo bien, todo bien. Lo mejor en el camino Mosquera enganchó para el costado, cruzó el derechazo y cruzó el zurdazo en este caso. Ahí la comió con la zurda, cruzó el zurdazo a la izquierda de un arquero que venía ligeramente tirado hacia su derecha. Qué semanita para Archuby, ¿no? Porque hace dos días nació Victoria.